La corona de Adviento es un signo visible, pero lo mejor, padre, el mejor Adviento está aquí, ¿no? Claro, el Adviento está en el corazón de cada persona. Es el mejor lugar que se le puede preparar a Cristo. Podemos preparar el nacimiento más hermoso, más bonito, más espectacular, pero si el corazón no está limpio, no habrá Navidad. Y entonces, pues lo mismo la corona. La corona debe de ser precisamente ese signo de que yo estoy esperando a Jesús. De que Jesús está cerca y que cada vez va estando más cerca. Por eso van encendiendo paulatinamente las velas. Entre más luz tiene, el signo de que Cristo está más cerca, está más vecino a nosotros. Y entonces cada uno de nosotros debe de ir purificando su corazón para recibirlo y para compartirlo con sus semejantes. Entonces, que no olvidemos, la corona no es nada mágico, porque mucha gente lo tiene así como algo mágico. O como para que Dios me bendiga, no. La corona es un compromiso de que vas a esperar a Jesús para que Jesús venga a tu vida y transforme tu vida. Que no tengamos miedo al cambio. Jesús viene a hacer las cosas nuevas y la corona debe de ser ese signo. Yo llevo a bendecir mi corona, muy bien. La voy encendiendo, muy bien. Pero también mi vida debe de ir cambiando para que realmente en mí haya Navidad. Que de qué color tienen que ser las velas, eso es lo de menos, ¿no? Sí, no, 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 es importante. De preferencia las velas deberían ser tres moradas y una rosa. Son los colores de los domingos del tiempo de Adviento. La rosa es la tercera, que es la alegría, significa la alegría. Pero en sí, así no, no tiene mayor importancia, mayor trascendencia el color de las velas. Padre Vicente, en un minutito que nos queda, no es lo mismo Adviento que Navidad, pero cuando comienza el Adviento ya huele a Navidad. Claro. Déjenos alguna palabra sobre ese gran acontecimiento que estamos esperando en este Adviento, ¿no? Usted decía, la Navidad no es la pachanga. Claro, la Navidad es una fiesta para los creyentes y es una fiesta de los creyentes. Claro, la Navidad es preparada por el Adviento. Todo el Adviento, estas cuatro semanas, deben de desembocar en esta noche santa de la Navidad, cuando nosotros escuchemos ese canto de gloria, en donde el cielo se une con la tierra. Porque el Verbo de Dios está con nosotros. El Eterno, el Infinito, el Inefable, el Poderoso, como le queremos llamar a Dios, está ahí presente. Se hace presente, pobre, humilde, sencillo, sin nada, ¿verdad? Para salvarnos. Es su objetivo principal, por el cual Él se hace hombre, porque quiere tu salvación. Porque quiere que tú un día llegues a Dios. Porque quiere que tú seas hermano de aquel y no seas su rival. Porque quiere que seamos su familia, que seamos realmente sus amigos, no sus enemigos. Para eso vino, para hacernos amigos, no enemigos. Hermanos, no adversarios. Para eso se hizo hombre. Sí, y así como la corona de Adviento es un signo, que sea un signo también el árbol de la Navidad, y que sea un signo el nacimiento, ¿no? Porque aunque pongamos todo esto en la casa y llenemos de esferas, y se manifiesta esa alegría, si finalmente no recibimos al del cumpleaños. Exacto. ¿De qué nos sirve tantas muestras de alegría, no? Si no lo recibimos a Él, y si en este Adviento no nos preparamos para recibir al del cumpleaños. Que realmente sea precisamente una Navidad en el corazón. Que sea el mejor pesebre que le podamos ofrecer a Jesús. Porque si lo recibimos en el corazón, entonces sí, voy a amar y voy a dejar de odiar. Si recibo a Jesús en el corazón, voy a saber perdonar, y no voy a buscar venganza. Si recibo a Jesús en el corazón, voy a dar paz, y no voy a hacer la guerra. Voy a dar alegría, no voy a dar tristeza. Voy a hacer que el otro sonría, y no lo voy a hacer llorar. Pero cuando recibamos a Jesús en el corazón, solamente sí. Voy a hacer que el otro sonría, y no lo voy a hacer llorar. Padre Vicente, qué buena expresión. Pues mire, se le mojaron los ojos, ya vi. Ya me di cuenta. Se emocionó el Padre Vicente. Voy a hacer que el otro sonría, y no lo voy a hacer llorar. Me parece que si hacemos esto en este Adviento, el Señor va a venir a nosotros encantado. Claro. Jesús va a estar con nosotros. A eso vino, a que nosotros seamos felices. Él no vino a hacernos enemigos en ningún momento. Él no nos vino a echar a pelear. Él vino a que nos estrechemos las manos y nos demos un fuerte abrazo. Que el abrazo que nos vamos a dar en Navidad, realmente sea un abrazo de paz, sea realmente un abrazo de hermanos. Un abrazo sincero, que nos lleve a ser el uno para el otro, en el servicio y en el amor. Muy bien. De una vez advierto, hoy no le voy a dar regalos a nadie. Muy bien. Quiero decir este año. Muy bien. Mi regalo será ese. Claro. Porque luego hay tantos compromisos, Padre. Que son regalos, que son regalos, no por afecto, sino por quedar bien. No vaya a ser que este, mi jefe, se moleste porque no le di un regalo, ¿no? Y va uno y gasta lo que podría ser para los niños o para los pobres que nada tienen. Exacto. Lo aviso, ¿eh? No esperen regalos este año. Voy a hacer lo que el Padre Vicente dijo. Hacer que todos sonrían y no hacer llorar a nadie. Muy bien. Choque las paredes. Muchas gracias. Muy bien. Qué buen programa nos ha dado hoy. Gracias, Roberto. Gracias, Padre Vicente. Feliz Adviento. Gracias. También, diciendo, los veo, pues una feliz Navidad a todos. Que Dios lo bendiga. Oiga, y por último, pasado mañana, correr al confesionario porque empieza el Año Santo de la Misericordia y podemos ganar la indulgencia plenaria. Exactamente. Y podemos ganarla para nosotros y para nuestros difuntos. No olvidemos. Claro, para cada difunto. Esto es todo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un grande gusto servirle. Le deseo también a usted que tenga un feliz Adviento y le esperamos, como siempre, la próxima semana. Le recuerdo que La Libertad de Querer se transmite todos los domingos a las 10 de la mañana por televisión abierta, sistemas de cable y Sky. Y se repite los jueves a las 11 de la noche por televisión abierta. Feliz semana. Dios le guarde. La Libertad de Querer se transmite todos los domingos a las 10 de la mañana. La Libertad de Querer se transmite todos los domingos a las 10 de la mañana.